Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del intercambio entre Chiapas y Guatemala, concentrado en la incorporación de altos valores de conservación para la forestería comunitaria. Y les queremos dar las gracias al servicio de pesca y de vida silvestre de los Estados Unidos, a través de la Ley de Conservación de Aves Migratorias No Tropicales, nos han apoyado para la realización de este intercambio que será, constará de seis sesiones. Y bueno, también le queremos agradecer a Defensores de la Naturaleza, que a través de ellos es con quienes estamos concretando esta experiencia para realizar este intercambio. Y a todas las organizaciones como MOCAP y CONAP y NAP, que son quienes nos han estado apoyando para poderlo realizar también. Muchísimas gracias, saludos a todos y a todas las personas que también nos siguen a través de Facebook, a través de las páginas de cada una de estas organizaciones. Y como saben, esta es la segunda sesión de este intercambio que estará, el tema que será, que se abordará es el de incentivos forestales y el contexto forestal en áreas protegidas de Guatemala. En esta ocasión vamos a contar con la colaboración de dos expositores, del ingeniero Gerles Martínez, coordinador de ProBosque y coordinación del programa de incentivos forestales y también del ingeniero Manuel Colindres, técnico forestal del Departamento de Manejo Forestal y del Consejo Nacional de las Naturales Protegidas. Y bueno, como les hemos comentado en la sesión anterior, va a haber en esta segunda sesión tres exposiciones y cada una de estas constará de un tiempo de media hora. Posterior a cada una de las presentaciones se abrirá un espacio para hacer preguntas dirigidas a cada uno de los expositores. Y pues bueno, esperemos que sea de su agrado y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Les pedimos nuevamente al Grupo Núcleo, que estará conectado a través de la plataforma Zoom, que nos puedan apoyar en apagar sus micrófonos y sus cámaras en el momento que los expositores estén compartiéndonos sus presentaciones. Y asimismo les pedimos a los expositores que mientras estén durante su participación, mantengan por favor su cámara prendida. Y bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Gerles de ProBosque para que nos pueda compartir su presentación. Muchísimas gracias y bienvenidas a todos y a todos. Ok, muy buenos días. Agradezco a Guillermo por la presentación. También quisiera de una manera muy especial agradecerle a la Alianza por permitirnos e invitarnos en este momento a poder compartir algo de la experiencia que hemos tenido en Guatemala respecto a la administración de los programas de incentivos forestales. Creo que este tipo de actividades relacionadas a intercambiar experiencias que vayan buscando un fin específico, pues es muy importante. Entonces, un saludo muy especial a los colegas en la parte sur de México, específicamente en Chiapas. Me alegra mucho poder entonces compartir principalmente este tema que va relacionado a esta experiencia de INAP específicamente y de como servicio forestal en Guatemala. Entonces, agradecer y iniciar respecto a las generalidades que nosotros siempre hemos conversado respecto a la experiencia de incentivos forestales en Guatemala. Esta experiencia, pues obviamente tiene un contexto, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos hablado sobre ese contexto relacionando la historia de la cobertura forestal en Guatemala, ¿verdad? Y principalmente vamos a tomar un dato como contexto de la significativa pérdida de cobertura forestal que el país ha tenido en los últimos 60, 70 años. Estamos hablando de una pérdida de más del 50 por ciento de la cobertura que teníamos en el año de 1950, según estas referencias. Entonces, hablamos de este contexto porque creo que es el punto inicial, ¿verdad? Que movieron en este caso a la administración forestal o a las administraciones forestales que han habido en el país para plantear las políticas forestales necesarias y los instrumentos de política para poder revertir este problema que se da como en Guatemala y en cualquier parte del mundo respecto a la pérdida de la cobertura forestal que obviamente viene y afecta en cadena todo lo que se relaciona directamente con la cobertura forestal. Siguiente. Entonces, quisiera iniciar, digamos, también como antecedentes que en Guatemala, casi tres décadas atrás, tenemos la experiencia que se dio con el programa de las 5.000 hectáreas, así se le denominó, que digamos fue uno de los dos programas de incentivos que nos trae, digamos, cierta experiencia en Guatemala y el programa de las 5.000 hectáreas que fue implementado en cierta región, en la parte oriental del país, fue dirigido principalmente a generar o a tener esa posibilidad de accesar a créditos para poder empujar el tema de plantaciones forestales en el país. Sin embargo, pues como experiencia, sabemos que el dinero en su totalidad fue utilizado, digamos, con otros fines y el tema de lograr la meta de las 5.000 hectáreas en el país, pues se vio un poco limitada, ¿verdad? Respecto a esto, hay evaluaciones que indican que se logró que aproximadamente un 25% de la meta planteada se lograra, ¿verdad? En esta experiencia. Y uno de los temas muy importantes también que es necesario evaluar es que no se da siempre ese acompañamiento técnico tan importante para lograr los resultados que siempre nosotros planteamos, digamos, en la parte de planificación. Siguiente. También tenemos ya dentro del servicio forestal que le ha competido al INAP, también en un tiempo administrar el programa de incentivos fiscales. Este prácticamente es otra experiencia que logramos también administrar en cierto tiempo y que también se dio principalmente en la administración de Dijevos, que fue el servicio que antecedió. Y este programa de incentivos fiscales, como ustedes bien sabrán, en otros países también se han desarrollado, ¿verdad? Y es prácticamente la exoneración del pago. Y en Guatemala hasta de un 50% del impuesto sobre la renta y del impuesto de circulación de vehículos, ¿verdad? Y solo tuvieron acceso, en este caso en Guatemala, a las grandes empresas, que son las que en algún momento todavía pueden mostrar algunos resultados que se tuvieron con la vigencia de este programa. La vigencia aproximadamente fue de 23 años, ¿verdad? Y tan solo se lograron reforestar alrededor de 19 mil hectáreas aproximadamente, ¿verdad? Sin embargo, esto como consecuencia, pues generó, digamos, la pérdida, digámoslo así, de 316 millones de quetzales de ingresos al fisco, pero obviamente fue como el costo, ¿no? de poder implementar esas 19 mil hectáreas en el país. Estamos hablando entonces de un promedio de 820 hectáreas por año a un costo, en ese entonces, de 16 mil 700 quetzales por hectárea. Es un costo, digamos, un poco alto en la época, tomando en cuenta, digamos, los costos que actualmente manejamos en Guatemala. ¿Sí bien? Pues bueno, también quisiera comentarles qué es lo que nosotros entendemos por incentivos forestales, ¿verdad? Apegados a las descripciones que establecen las dos leyes que manejamos en Guatemala actualmente vigentes, que es la ley Pinted y la ley Probosque, y entendemos que son un pago inefectivo que se realiza a propietarios, en el caso de Probosque, y poseedores de tierras de vocación forestal, en el caso de Pinted, para ejecutar proyectos de reforestación, agroforestación, restauración, protección y manejo de bosque natural productivo, conforme a un plan de manejo aprobado. Esto lo vamos a ir ampliando más adelante. ¿Siguiente? Entonces, entramos a hablar un poquito sobre lo que fue el PINFOR, que también, ustedes saben que tuvo una vigencia de 20 años, ya en implementación de 1998 al 2016, una vigencia de 20 años, definida, en este caso, por la ley forestal, decreto 101.96, actualmente vigente en Guatemala. Y, como origen, digamos, de esta nueva era de incentivos forestales en Guatemala, pues se genera el PINFOR, quien venía a promover la producción forestal sostenible, como cualquiera de los programas actualmente vigentes. Y, otro objetivo también es incorporar tierras de provistas de bosque a la actividad forestal, generar bosques productores de materia prima como principal objetivo, incentivar los bosques para generar servicios ambientales. Entonces, ahí ya se consideró un porcentaje de estos recursos también para iniciar esa tarea de promover el manejo forestal productivo y de protección en los bosques en Guatemala. También, ya como experiencia pasada, pues es importante también hablar sobre los principales problemas en la implementación del PINFOR, ¿verdad? Y, en este caso, pues podemos mencionar que la institución no contaba, en este caso, el INAV, con un plan de fortalecimiento institucional para atender la demanda. Más adelante vamos a ver algunos resultados que obviamente significaban o requerían, en este caso, una institución bastante fortalecida para poder administrar esta responsabilidad que implicaba el programa de incentivos forestales PINFOR. Establecer porcentajes del monto a utilizar por actividad. Esto es algo que lo estableció la misma ley, ¿verdad? La ley establece o establece, en el caso de PINFOR, que el monto total anual de la inversión, el 80% sería destinado a la reforestación, o sea, a la recuperación de áreas desprovistas de bosque, y el 20% para el manejo de bosque natural. Entonces, en este caso, pues la misma ley estableció, ¿verdad?, esa distribución porcentual de la inversión de los recursos, y obviamente esto nos muestra que el PINFOR estaba orientado a recuperar áreas desprovistas de bosque a través de plantaciones, porque el fin era la producción de materia prima para la industria. La voluntad política para la asignación de recursos, pues es algo que siempre ha tenido muchas dificultades en Guatemala. Va a depender mucho de la voluntad que tengan los gobiernos, digamos, para poder cumplir con la asignación de recursos que establecen los instrumentos legales, ¿verdad? Y, sin embargo, hemos tenido varios problemas para manejar el tema del presupuesto asignado, pero por lo menos en el 2017, digamos, que iniciamos con ProBosque, pudimos decir que PINFOR finalizó sin deudas a los diferentes usuarios que se les aprobó la asignación de incentivos forestales. Entonces, a pesar de todos los problemas, pues la conclusión al final es de que salimos con el programa PINFOR sin deudas para nuestros usuarios. ¿Cuáles son los impactos del PINFOR durante el periodo 98-2016? Estos son los cuatro impactos socioeconómicos más importantes, pues hay otra serie de indicadores también importantes de mencionar, pero principalmente son estos, la recuperación de más de 383.568 hectáreas a través de plantaciones y el manejo de bosques naturales, principalmente de protección, el beneficio directo de más de 880.000 beneficiarios, directos e indirectos, ¿verdad? Es importante también mencionar que hemos sistematizado que la participación de la mujer en este programa en particular se estima en más o menos un 30%. También algo importante de mencionar es la inyección a la economía rural de más de 1.943 millones de quetzales durante este periodo, ¿verdad? Probablemente para nuestros colegas en México pueda significar poco, pero para Guatemala, digamos, que como país, como iniciativa de Estado, decidiera invertir 1.943 millones de quetzales en el sector forestal, pues ya era o ya fue un logro importante en ese periodo. Otro indicador o resultado importante que nosotros contabilizamos en el caso de PINFOR fue la generación de más de 30.4 millones de jornales laborales en el sector forestal, ¿verdad? Desarrollando estos proyectos y esto pues obviamente ya en términos de impactos, pues a nivel local es muy, muy significativo en Guatemala. Los importantes vacíos del PINFOR, digamos que la ley forestal establece que únicamente podían beneficiarse a los propietarios de tierras. Esto también en Guatemala pues limitó mucho, ¿verdad? Porque prácticamente solo estábamos beneficiando a propietarios y sabemos que el problema de la tenencia de la tierra en Guatemala pues tiene sus variables y sus dificultades, ¿verdad? El área mínima por proyecto se definió en 2 hectáreas por lo que no podían beneficiarse áreas inferiores a 2 hectáreas. Y esto va de la mano con este mala tenencia porque hay muchos pequeños usuarios que están por debajo de las 2 hectáreas para poder participar. Por favor. Los nuevos programas de incentivos forestales entonces, los dos programas que actualmente tenemos vigentes bajo la administración del INAV, pues vamos a hablar entonces muy, muy rápidamente sobre los programas PINPEP y PROVOST. PINPEP pues es un programa de incentivos para poseedores de pequeñas extensiones de tierras de vocación forestal o agroforestal. Así es como se describe el programa. Y, este, siguiente por favor. Y tenemos que con el caso de PINPEP pues fue una experiencia importante que se originó de que comprobó que pues no podíamos atender a esta parte de la sociedad, digamos, que actualmente cuenta únicamente con tenencia. Entonces esa experiencia se inicia en el 2016, en el 2006, perdón, con el apoyo financiero de la cooperación de Holanda como un proyecto piloto, ¿verdad? El cual, a cargo del INAV, también se implementó en 79 municipios, definidos en ese entonces como de pobreza y pobreza extrema. Esa fue la parte importante de inicios del PINPEP, digamos, cuando no se había institucionalizado. Y también se incorpora dentro del programa la modalidad de sistemas agroforestales como una de las potencialidades en el país. Siguiente. Buscando la institucionalización, pues hay toda una historia, todo un reto, ¿verdad? de todos los actores del sector en Guatemala para poder, digamos, lograr la institucionalización del PINPEP. Entonces, yo creo que la clave en este caso fue, digamos, haber desarrollado un proyecto piloto bastante sólido, bastante fuerte. Y eso permitió al final la creación o la aprobación, en este caso, de la ley PINPEP, con la cual se institucionaliza este programa. Siguiente. Y estamos hablando entonces del decreto 51-2010, que es la ley PINPEP, ¿verdad? Es una ley de observancia general en Guatemala. Una ley que también busca la equidad de género, el empleo en el área rural y la biodiversidad forestal. Una ley que no tiene vigencia definida, ¿verdad? Está abierta y se crea un consejo directivo también que en Guatemala, pues, desarrolla esa función, ¿no? De poder orientar también las decisiones que se toman para la implementación del programa. Se crea el Fondo de Desarrollo Forestal Comunitario, también algo muy importante, donde se tienen recursos, digamos, que van enfocados a la implementación del programa y a fortalecer esta parte del desarrollo comunitario. Siguiente. Y, por otro lado, tenemos el programa ProBosque, descrito como el programa de fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala, ¿verdad? Un programa que inicia su vigencia en el año 2017, pero que tiene, digamos, una historia también de lucha de los diferentes actores del sector forestal para que pudiera ser la continuidad del programa PINFOR, ¿verdad? Entonces, esta ley se crea en el 2015, ¿verdad? Un año antes incluso de que el PINFOR terminara, ya estaba aprobada la ley ProBosque para darle continuidad a los incentivos forestales. Esta ley sí tiene una vigencia establecida de 30 años, ¿verdad? Y pretende aumentar la cobertura forestal del país con la creación y aplicación del programa, ¿verdad? A través de las diferentes modalidades, una virtud aquí de ProBosque es de que la gama de modalidades y de tipos de proyectos, pues, es bastante amplia y esto ha permitido, entonces, una mayor y mejor, creo yo, participación de la población interesada. La aplicación de incentivos en este caso de ProBosque, pues, ya se amplía, digamos, en relación a la experiencia con PINFOR, ¿verdad? Y se tienen definidos cuatro formas de aplicar. En este caso, se benefician a los propietarios de tierras forestales, incluyendo en este caso a las municipalidades, porque sabemos que en muchas regiones del país las municipalidades son las que tienen en propiedad muchas extensiones significativas de tierras. Otra forma de participar son las agrupaciones sociales con personería jurídica, que en virtud de arreglo legal actualmente ocupan terrenos propios de los municipios, ¿verdad? Pero que de forma organizada, entonces, con el aval y con la autorización del Consejo Municipal, pues, pueden participar de manera directa con sus proyectos ante ProBosque. Los arrendatarios de áreas de reserva de la Nación también es otra forma de participar, ¿verdad? Sabemos que hay grandes extensiones propiedad de la Nación que son arrendadas, ¿verdad? Y que tienen recursos forestales importantes, como el caso del mangle, por ejemplo, en toda la parte sur del país, donde también estamos ya implementando y implementando acciones importantes con ProBosque. Y, por último, las cooperativas comunidades indígenas con tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria que históricamente les han pertenecido. O sea, también tenemos la oportunidad hoy de poder coordinar y de poder establecer mecanismos viables para que también estas organizaciones puedan participar en el marco de ProBosque. Y también ProBosque es una ley que crea el Fondo Fonabosque que actualmente estamos tratando de desarrollar para poder también fortalecer, por una parte, la implementación del programa y, por otra parte, también la implementación o de acciones, digamos, dirigidas con nuestros usuarios. Tipos de proyectos incentivados, pues, de manera muy general, puedo mencionarles que son cinco modalidades las que estamos trabajando con ProBosque y alrededor de 17 tipos de proyectos, ¿verdad? O sea, la gama es bastante amplia y esto ha permitido, digamos, una mejor aceptación. Estamos hablando de la modalidad de manejo de bosque natural, ¿verdad? La tenemos con fines de producción y con fines de protección, ¿verdad? En el caso de protección, que es la modalidad que ha demandado, digamos, durante estos últimos cuatro años mayor cantidad de proyectos, tenemos proyectos para la protección de fuentes de agua, digamos, como el principal servicio ecosistémico del bosque. Tenemos proyectos para la conservación de la diversidad biológica, para la conservación del germoplasma, para la conservación también de sitios sagrados y para el desarrollo de áreas de ecoturismo, ¿verdad? Eso es lo que más estamos manejando actualmente en la modalidad de bosque natural. Bien. También el tema de plantaciones forestales, ¿verdad? Que ya en el quinto año que llevamos de implementación del programa, pues, ya empieza, digamos, a elevarse la demanda, ¿verdad? La cual había bajado un poco por el tema de la finalización del finfor, pero actualmente creemos de que hemos tomado ya un rumbo más claro para poder seguir también con la tarea de recuperar áreas de provistas de bosque que nos permitan establecer plantaciones forestales y que también nos permita cumplir con el tema de garantizar materia prima para la industria. Entonces, tenemos plantaciones forestales industriales, plantaciones forestales con fines energéticas y plantaciones para la producción de látex o semillas forestales. También dentro de ProBosque se incorpora una modalidad muy importante y de mucha potencialidad en el país, ¿verdad? Que son los sistemas agroforestales. Y aquí también estamos, aunque esta modalidad actualmente solo ha significado un 3, 3, 5% de la demanda actual, creemos que tiene una potencialidad muy grande y que necesitamos seguir empujando para poder equilibrar un poco la demanda de esta modalidad y poder seguir teniendo este tipo de producción, de este tipo de mecanismos de producción para poder mejorar, digamos, esa combinación de cultivos con el recurso forestal, que es muy importante. Y también como modalidad dentro del programa ProBosque tenemos la restauración de tierras forestales degradadas, ¿verdad? Lo digo como modalidad porque dentro de la Estrategia Nacional de Restauración pues contemplamos más acciones, ¿verdad? Como las plantaciones mismas, como los sistemas agroforestales. Sin embargo, dentro de la ley ProBosque se establece claramente como una de las modalidades. Y aquí principalmente hemos estado trabajando con la recuperación de áreas a través de regeneración natural. También estamos con algunos ejercicios importantes de recuperación para recuperar áreas de bosque riparios, bosques secundarios, ¿verdad? Bosques degradados. Y algo muy importante que también hemos estado empujando es el tema de la restauración y la conservación del bosque manglar. Muy importante en cierto territorio del país. Pues en términos muy, muy generales y por cuestiones de tiempo también voy a acelerar un poquito. En Guatemala ProBosque, ¿cómo funciona? La inversión. Algo muy importante es que en estos programas pues nosotros primero pedimos los resultados, ¿verdad? Antes de la inversión. Entonces la inversión inicial corre por cuenta del beneficiario, ¿verdad? Y esto es una forma también de garantizar que los resultados iniciales pues sean positivos, sean adecuados a los parámetros que hemos definido. Y eso también garantiza un poco el cumplimiento. El beneficio, el beneficiario, perdón, suscribe un contrato de cumplimiento. Es algo muy importante también porque eso nos permite, digamos, tener esa relación seria con nuestros usuarios para poder implementar los proyectos. Los proyectos deben cumplir con los parámetros técnicos de evaluación establecidos tanto en la norma como en los manuales correspondientes. Y el incentivo se otorga un año después de realizada la inversión al verificar el cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de manejo para el primer año, ¿verdad? Y si existe algún incumplimiento en el plan de manejo o daños irreversibles en el proyecto, pues también contamos con el proceso de cancelación que nos permite en alguna manera, pues, recuperar los recursos del Estado que no hayan sido bien aprovechados. Siguiente. Este es un esquema que más o menos en el tema de plantaciones forestales pues muestra gráficamente, ¿verdad? Todo ese proceso en el año uno viene todo el tema de la gestión a través de cumplir con los requisitos, ¿verdad? Con la fase de implementar el proyecto, de establecer el proyecto, con la fase del manejo y cuidado del proyecto durante el primer año para luego en el segundo año venir con los procesos de evaluación garantizando el cumplimiento de las actividades y para finalizar, digamos, con una certificación que permite que el usuario le sea acreditado su pago directamente a una cuenta bancaria y esto, pues, lo hace directamente el Ministerio de Finanzas Públicas quien tiene dentro del marco legal esa función específica. El financiamiento es algo muy importante que está establecido en la ley. En este caso, pues, el presupuesto de ingresos ordinarios del Estado contempla, digamos, el 1% mínimo para ProBosque y del punto 5 al 1% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para PINPEC. El INAP recibe, en este caso, un 15% adicional al presupuesto del PINPEC por concepto de administración y un 20% adicional al presupuesto de ProBosque también por concepto de administración. Siguiente. Requisitos, pues, aquí voy a hablar de requisitos muy generales porque aplicará tanto para PINPEC y ProBosque que son los dos programas vigentes y es poseer un área mínima de 0.5 hectáreas de terreno en ProBosque y de 0.1 hectáreas en PINPEC que permita, digamos, desarrollar cualquiera de las modalidades y tipos que ya platicamos. El formulario de solicitud debidamente lleno, el contrato de cumplimiento al momento de ser aprobado el proyecto y certificación emitida por el registro de la propiedad o constancia de posesión que son principalmente los documentos que acreditan a propiedades más comunes y algo muy importante y que debe evaluarse y desarrollarse de la mejor manera posible es el plan de manejo forestal que es el marco sobre lo que nosotros evaluamos y sobre lo que nosotros también exigimos el cumplimiento de las actividades. Siguiente. ¿Quiénes se han beneficiado? Es muy importante mencionar que hay personas individuales en la mayoría de los casos hay empresas, empresas forestales, ¿verdad? O empresas que se dedican a la actividad forestal. Hay comunidades, comunidades muy grandes, importantes, comités, cooperativas, municipalidades, que yo creo que es uno de los usuarios también además de las personas individuales y empresas que más han participado con extensiones importantes, asociaciones y por último algunas ONGs tanto gubernamentales como no gubernamentales. ¿Bien? Pues solo en términos muy generales los primeros logros en términos económicos pues en total entre 1998 y 2019 ya lo hablamos el Estado ha otorgado ya incorporando ProBosque más de 3.800 millones de quetzales ¿verdad? Aproximadamente 495 millones de dólares de recursos algo muy importante de mencionar son recursos que vienen del Estado para invertir en Guatemala. Siguiente. Una distribución más o menos geográfica solo para dar una idea prácticamente como lo dijimos al inicio son dos leyes de aplicación nacional pues tenemos proyectos en los 22 departamentos del país y en los 334 si no estoy mal municipios del país tenemos 54.500 casi proyectos vigentes tenemos actualmente más de 580.000 hectáreas bajo manejo y la inversión ¿verdad? que también es importante mencionar 3.815 millones de quetzales Siguiente. Personas beneficiadas algo muy importante que ya mencioné también un 30% hemos sistematizado que son propietarias y poseedoras mujeres es algo muy importante también de mencionar más de 1.21 millones de personas beneficiadas con los dos programas de manera directa e indirecta generación de empleo generación de empleo y esto es algo también muy importante como uno de los impactos principales en términos socioeconómicos 53 millones de jornales equivalentes hablamos de jornales porque hablar de empleos directamente en el sector forestal es un poco complicado pero pero aproximadamente son 190 mil empleos los que se han generado durante este periodo en Guatemala pues prácticamente estamos participando y beneficiando con todos los con todos los grupos lingüísticos en el país ¿verdad? los 25 grupos lingüísticos se han visto en mayor y menor cantidad representados como participantes dentro de los programas siguiente y municipios más vulnerables pues eso también es importante mencionarlo es uno de los indicadores que siempre manejamos como impactos y es que tenemos presencia en 169 municipios de extrema pobreza y 172 municipios de alta vulnerabilidad nutricional financiando alrededor de 39 mil proyectos equivalentes a una inversión de 2 mil 483 millones de quetzales o sea esto es importante también mencionarlo porque si tenemos presencia en esos municipios donde hemos visto que los impactos de los incentivos forestales han contribuido significativamente a estos dos grandes problemas siguiente pues yo creo que en términos muy generales esto es lo que yo puedo compartir con con ustedes el día de hoy este realmente la presentación sobre probos que los incentivos es bastante bastante amplia cuando lo hemos hecho a nivel de otros países pues nos lleva alrededor de dos horas a hablar y yo lo dejaría hasta acá en términos muy generales para poder tener tiempo y responder algunas preguntas que ustedes tengan muchísimas gracias Guillermo por el espacio y a los organizadores y vamos a quedarnos para poder responder algunas dudas muchas gracias al contrario muchas gracias a usted ingeniero Gerles Martínez y a mí también contrastando más en el punto de los comentarios uno en torno a los montos de las inversiones que desde mi punto de vista son significativas pensando que también aquí en México la inversión por otro lado también me llamó muchísimo la atención el cómo Guillermo Guillermo un cuando se te oye muy lejos se te va cuando volteaste se oye más fuerte a ver si puedes acercarte más a tu micrófono ¿mejor? sí perfecto ah que bueno ah comentaba que me llamó mucho la atención en esta parte del programa y para incluir la parte de la facilidad de los forestales de los forestales dentro de los incentivos porque aquí en México ya con los incentivos como tal ha sido a través del programa sembrando vida que ha dado este otro en toque pero bueno yo veo que ustedes desde el año ya que ya lo ven y bueno me imagino que va a ser esta posición de mucha facilidad para las expositoras mexicanos para que lo tomen en cuenta cada una de las particularidades que tienen en la revolución de estos de estos incentivos y que es un tema que nosotros en particular nos llamaba mucho la atención y poderle conocer un poco más hay algunas preguntas creo bueno hay unos saludos más que nada de Víctor Villa Mariño desde Perú le damos las gracias por los saludos también le mandamos saludos por allá y creo que por el momento no hay no ha habido preguntas para su exposición entonces le damos las gracias y pues pasaríamos entonces con el siguiente expositor que es el ingeniero Manuel Colindres quien nos estará compartiendo su experiencia en el tema o el contexto forestal en áreas naturales protegidas por favor adelante Manuel buenos días a todos los colegas y público que nos está viendo desde Facebook Live bueno mi nombre es Manuel Colindres yo trabajo como técnico forestal en el departamento de manejo forestal del consejo nacional de áreas protegidas bueno iniciaré con la presentación del contexto forestal en áreas protegidas bueno siguiente primero bueno les hablaré hay un disculpen voy a quitar el audio de gracias bueno primero les hablaré que es CONAP pues CONAP es una institución pública que fue creada a partir de la ley del decreto legislativo 489 es decir la ley de áreas protegidas y pues es la encargada de bueno tiene como función principal dirigir y coordinar el sistema guatemalteco de áreas protegidas SIGAP y administrar la diversidad biológica de Guatemala con el objeto de conservarla y mejorar el patrimonio natural de Guatemala entonces como parte de las de las de los activos del CONAP pues es básicamente asegurar el funcionamiento óptimo de los de los procesos ecológicos lograr la conservación de la diversidad biológica alcanzar el uso la utilización sostenible de los recursos naturales de las especies y de los ecosistemas defender y preservar el patrimonio natural de la de la nación y también establecer las áreas protegidas que sean necesarias dentro del territorio nacional cuando haya interés social siguiente bueno esta es la pirámide de Kelsen en la que se puede bueno como pueden observar pues toda la normatividad que está relacionada al bueno que se vincula directamente la institución entonces como primero está la constitución política de la república y que está pues a la casi como que a la par de los tratados internacionales luego las leyes ordinarias aquí se aquí se ubica la ley de áreas protegidas y las leyes que se relacionan como la ley de protección y empoderamiento del medio ambiente también hay unas disposiciones reglamentarias como el reglamento de la ley y algunas disposiciones y resoluciones como los planes maestros de las áreas protegidas los estudios técnicos planes operativos anuales la política de administración conjunta y gestión compartida bueno y estos todos estas leyes reglamentos y disposiciones es para cumplir la aplicabilidad ayuda a cumplir con los artículos 64 97 y 119 de la constitución de la república y lo establecido en los convenios internacionales como el convenio de diversidad biológica y el convenio internacional para el comercio de las especies de flora y fauna amenazadas cites cites bueno con apes punto focal en diferentes convenios internacionales que hacen bueno que están rectificados por guatemala como lo mencioné como el convenio de la diversidad biológica el protocolo de cartagena el convenio cites el convenio relativo a los humedales de importancia internacional y bueno la convención del mar en la convención marco de naciones unidas para el cambio climático entonces bueno guatemala cuenta con 27 cuerpos normativos asociados a la conservación y biodiversidad en los cuales con ap pues debe darle seguimiento y cumplimiento siguiente bueno como pueden ver actualmente existen 349 áreas protegidas 96.73% administradas por con ap y el 3.27 coadministradas por diferentes actores como municipalidades reservas naturales privadas ONGs también en el instituto nacional de bosques si tomamos todas las áreas protegidas y bueno así como se ve representado en el mapa pueden puede abarcar el 32% del territorio nacional y esto equivale aproximadamente 3.472.000 hectáreas y tiene bueno también hay cuatro sitios de patrimonio mundial reconocidos por la UNESCO y siete humedales Ramsar siguiente bueno como pueden ver el mapa demuestra todas las áreas protegidas del SIGAP y tiene y está hay tres bosques continuos en el SIGAP como pueden ver la parte norte está la reserva de la reserva de la biosfera maya también el parque nacional Sierra del Lancandón y la reserva de biosfera Sierra de las minas entonces según el estudio técnico que se realizó para elaborar el mapa de cobertura forestal del año 2016 se reportaron 3.574.244 hectáreas de cobertura forestal claro esto incluye bosque y plantaciones forestales esto equivale al 33% del territorio nacional y y esto digamos del bosque el 53% se encuentra dentro del SIGAP siendo pues importante el manejo forestal dentro de áreas protegidas siguiente bueno se realizó una recopilación de la normatividad forestal que regula bueno todas las actividades forestales dentro de áreas protegidas entonces una por una va a ir saliendo siguiente bueno está el manual para la administración forestal de áreas protegidas el cual el cual el cual contiene todos los lineamientos técnicos de manejo de bosque de bosque de coníferas de latifoleadas mixtos contiene lineamientos de compromiso de recuperación forestal de regeneración natural también el monitoreo de los planes de manejo es un es un componente normativo en el cual puede consultar tanto el usuario el regente forestal y los técnicos de CONAP para darle seguimiento a las solicitudes de de la gestión forestal dentro de áreas protegidas está el normativo para la administración de garantías de garantías de recuperación forestal pues que tiene como como objeto pues administrar todas las garantías de todas las garantías de compromiso de recuperación forestal dentro de áreas protegidas en las cuales aplican todo el aprovechamiento que se realiza de del bosque o sea los tipos de planes de manejo de bosque de cambio de uso y bueno y están exentos de esta normativa pues el manejo que se realiza en las concesiones plantaciones forestales sistemas agroforestales y los aprovechamientos no comerciales siguiente también tenemos el normativo de regentes forestales en áreas protegidas y este pues en este normativo pues establece las funciones los las funciones que debe de llevar el regente el regente forestal en áreas protegidas bueno en este caso el regente tiene que estar inscrito primero en el registro nacional de regentes forestales que maneja el INAP y luego inscribirse como regentes forestales en áreas protegidas en CONAP también tenemos el manual de procedimientos para el comercio internacional de flora maderable incluida en los aprendiz dos y tres de las CITES este manual pues ese es para darle seguimiento y cumplimiento al convenio siendo digamos dándole seguimiento para que las exportaciones importaciones y reexportaciones de especies incluidas en los apéndices como caoa cedro rosul pues provengan de un origen lícito y de un manejo sostenible que permita la que las poblaciones se mantengan durante el tiempo siguiente tenemos tenemos la lista de especies amenazadas este este esta herramienta regulatoria pues tiene diferentes listas de especies de fauna y flora tiene la flora tiene la lista de especies amenazadas de especies arbóreas en esta se encuentran ubicadas tres categorías de amenaza siendo la uno la más restrictiva por por especies que se encuentran en peligro de extinción entonces esta aclara los usos permitidos que se les puede dar para cada categoría siendo la dos las amenazadas y la tres vulnerables a estar amenazadas siguiente con este los usos permitidos y prohibiciones según lo establecido en los decretos que declaran la creación de la ley la creación del área protegida cada cada hay algunas áreas protegidas que cuentan con con planes maestros que fueron declaradas por por decreto estas tienen tienen establecen un usos permitidos y provisiones entonces el manejo forestal se tiene que adecuar según lo que se establece en estos dos documentos en el decreto y en el plan y en los plan maestros siguiente bueno tenemos el reglamento para el manejo de plantaciones y áreas productoras de semilla bueno este regula pues la el las plantaciones forestales de pinabete también el manejo de productos y subproductos ya ramilla árboles para la época navideña tenemos la estrategia nacional para la conservación del pinabete este documento contiene diferentes líneas de acción estratégicas tiene tres componentes sustantivos y tres transversales y su aplicabilidad pues pues va enfocado a a la conservación protección y el uso sostenible de la especie siguiente bueno también tenemos el reglamento para el manejo sostenible del recurso forestal del ecosistema manglar y básicamente pues establece establece lo el objeto pues es establecer pues las las actividades que que conlleva la conservación el uso sostenible del ecosistema manglar siguiente también tenemos el norma las normas para el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento y manejo de reservas naturales este es en la reserva de biosfera maya este es para para facilitar y regular dentro del marco jurídico existente los mecanismos de adjudicación de las concesiones para el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales en la zona de usos múltiples de la RBM siguiente bueno y con esto todas estas normativas es indispensable darles su seguimiento y cumplimiento para cumplir con lo establecido en la constitución de la república de guatemala la ley de áreas protegidas y su reglamento y también como también cumplir con lo establecido en los tratados internacionales como el CDB y CITES siguiente bueno en el manual de administración forestal en áreas protegidas se establecen dos grupos de aprovechamiento de proyectos forestales uno son los planes de manejo forestal con fines comerciales en los que se encuentran los planes de manejo de bosque planes de manejo de plantaciones forestales establecimiento de plantaciones forestales planes de manejo de sistemas agroforestales establecimiento de sistemas agroforestales planes de saneamiento salvamento planes de de planes de recuperación por cambio de uso de la tierra también entran los los proyectos forestales vinculados a incentivos forestales y quiero aclarar que en áreas protegidas lo que se aprueba es el plan de manejo que se encuentra vinculado al incentivo forestal entonces aquí entran los planes de manejo de protección se va o sea se aprueban los planes de manejo de protección de conservación de restauración también tenemos bueno el otro grupo son los aprovechamientos forestales no comerciales y en estos se encuentran los aprovechamientos de árboles con potencial daño de causar de causar daño a viviendas y infraestructuras aprovechamientos con fines científicos y los planes para mantenimiento de rutas viales y sistemas de transmisión eléctrica siguiente bueno como parte de las estadísticas forestales para ponerlos en contexto bueno esta es información del año 2017 al 2020 y como podrán ver la cantidad de como de planes de manejo que ingresan a CONAP y los que se aprueban la mayor cantidad son de planes de manejo forestal para bosque con fines de protección seguidos de los proyectos de establecimiento y o planes de manejo de plantaciones forestales siguiente bueno y aquí ya se puede observar que área bajo manejo ocupa cada uno de esos planes de manejo que se aprobaron que se aprobaron entonces como podrán ver del año 2017 2020 se mantiene los planes de manejo forestal para bosque con fines de protección y de producción porque estos digamos quienes aportan más a esta al área bajo manejo son el manejo que se realiza en las concesiones forestales de los planes operativos anuales del año 2017 18 19 y 20 entonces también bueno quien quien los planes los tipos de planes de manejo que también aportan al área bajo manejo son los de confines de protección ya son los el segundo tipo de plan de manejo que que más que más aporta al manejo de en áreas protegidas y luego pues tenemos los proyectos de establecimiento y planes de manejo de plantaciones forestales estos digamos se pueden permitir plantación establecimiento de plantaciones y de sistemas agroforestales también en los planes de manejo en áreas protegidas siempre y cuando esté permitido dentro del decreto de la ley del decreto que que crea el área protegida y también lo que se establece en el plan maestro muchas gracias por su atención no al contrario gracias a ti hay algunas preguntas este tanto para ti tanto para el anterior expositor les queremos comentar que tuvimos unos problemas técnicos no se te oye hola se me escucha ya perfecto gracias está muy bajito guillo no todavía bajito bueno les queremos comentar que tuvimos un problema técnico este durante la transmisión de la segunda digo de la primera exposición entonces teníamos el el chat del zoom desactivado entonces ahorita les vamos a compartir algunas de las preguntas y bueno también hay algunas preguntas para ti Manuel entonces empiezo a darles lectura la primera es la hace el biólogo Alexer Vázquez director de la reserva de la biosfera del triunfo y es para el ingeniero Gerles Martínez y nos comenta en función de la tenencia de la tierra cómo se asegura que los incentivos son utilizados para las plantaciones o los planes de manejo forestal adelante ingeniero Gerles deseemos la palabra gracias Guillermo cómo se garantiza la recuperación de las áreas intervenidas en las concesiones forestales bueno tal vez en función de la tenencia de la tierra dice cómo se aseguran que los incentivos son utilizados para plantaciones o para los planes de manejo forestal bueno digamos que la forma de garantizar es que bueno yo creo que la tenencia de la tierra en esta pregunta pues no tiene mucha relación con el tema de de poder digamos garantizar el cumplimiento porque va a depender del potencial de la del área que estemos interviniendo en este caso si se trata de una de una de un área este que no cuente con cobertura forestal y que que su tenencia digamos esté en el marco de un registro de propiedad pues estaríamos hablando de una plantación incentivada con probosque verdad porque hay una forma de garantizar o de demostrar que la que la que la tierra tiene propiedad verdad si estamos hablando de tenencia pues obviamente de tenencia la tierra nada más entonces estaríamos hablando de una intervención a través de PIMPE pero lo más importante en esta pregunta es establecer que el área no tiene cobertura forestal y por lo tanto tiene una potencialidad para el establecimiento de plantaciones forestales verdad como actividad ahora bien si cuenta con un bosque natural verdad que pueda tener potenciales productivos o potenciales de conservación pues es lo mismo verdad la situación es garantizar o demostrar mejor dicho que la tenencia de la tierra sea propiedad o sea tenencia y entonces en función de eso se va a orientar hacia qué herramienta a qué instrumento o qué incentivo podría tener aplicación verdad entonces más o menos por ahí podría aclarar esto Guillermo no sé si queda claro si no por favor me pueden escribir para poder ampliar un poquito más la respuesta Guillermo no se te escucha muy bien perdón Guillermo no te logro escuchar si estás comentando algo ya tal vez tengo problemas con mi micrófono no se me escucha ahí está ok es un falso contacto yo creo ya 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 bueno decía que Alexer nos está siguiendo entonces igual y si quedó este para él solventada la respuesta si no también ahorita le volvemos a hacer algún comentario y bueno pasamos con la siguiente pregunta que ya sería para Miguel y hay varias a ver Ángel Prado en este nos comenta en Guatemala se pueden autorizar el aprovechamiento forestal dentro de las áreas protegidas si si se puede siempre y cuando cumpla con la normativa del área protegida o sea el plan maestro el decreto que la crea el área protegida hay diferentes tipos de planes de manejo que actualmente hay vigentes digamos hay planes de manejo de bosque que si por un ejemplo son el manejo que realizan las concesiones forestales ubicadas en Petén también se aprueban planes de manejo con fines de protección también de manejo de plantaciones forestales y agroforestales y entre otras ok y creo que va relacionado un poco a Lexer de nuevo el director de la Reserva de la Biosfera del Triunfo nos comenta cuál sería entonces la diferencia entre los planes de manejo de producción y los de protección ok bueno cuando expliqué los dos los dos grupos diferentes de proyectos forestales pues ahí estaba bueno esos dos se ubican dentro de la de los planes de manejo con fines de con 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 fines de comercialización entonces en esos están ahí están los planes de manejo de producción que la diferencia entre los de protección es que en estos se aprovecha el bosque para percibir un un ingreso económico y a la vez pues con la normativa y y los lineamientos técnicos pues siga la integridad ecológica del del bosque y con los de protección pues son son proyectos forestales que bueno que ingresan los usuarios para destinados únicamente para proteger el bosque no no se aprovecha la madera ok hay una más para ti este Manuel dice desde Iván Soberanis cómo se garantiza la recuperación de las áreas intervenidas en las concesiones forestales si no cuentan con una garantía de este tipo ok hay otras disposiciones en las que digamos están exentos pero firman un contrato en el que ellos están y firman un contrato para darle cumplimiento a los a los no 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 se llama garantía sino bueno es un es parte digamos enriquece en el bosque hacen manejo del de la regeneración natural también en el normativo de de creación de las concesiones también establece que ellos deben de darle pues las acciones de recuperación luego de de haber pues aprovechado el bosque igual así como establece el manual para la administración forestal también también hay unas disposiciones ahí que deben de seguir independientemente de que de que estén ubicadas fuera o dentro de concesiones las digamos que tienen que seguir las disposiciones para darle seguimiento al aprovechamiento al establecimiento de de lo que de lo que se aprovechó muy bien muchas gracias aquí ya hay una respuesta también de alexer vázquez para el anterior expositor y nos comenta claro lo de la tenencia no tiene que ver porque si existen propiedad propiedades en el sistema de de tenencia de guatemala bueno es que son muy distintas a las de acá y hay otra pregunta de carlos santiago que vigencias establecen en las autorizaciones del bosque natural con fines comerciales esto va de la mano con con las con el ciclo de de corta del bosque se puede diferenciarse entre el tipo de bosque sea ya sea latifoliado o coníferas por ejemplo en si adelante creo que se apagó tu tu micrófono Manuel listo no sé hasta dónde me escucho pero lo voy a explicar otra vez normalmente para bosques de latifoliado pueden haber ciclos de corta o sea pueden aprovechar hasta 25 años 30 años 40 años después eso va conforme al plan conforme cómo estructuran el plan de manejo y los estudios de los de los incrementos de la de la de los árboles y también para coníferas pues también varía un poco normalmente son de 20 años con eso respondo a tu pregunta sí hay otra pregunta y nos dicen también para ti Manuel cómo se regulan las especies nativas y endémicas cómo se ah bueno hay algunas disposiciones dentro de la de la el componente normativo de los planes maestros también del manual para la administración forestal que conforme a la categoría de manejo que tiene el área protegida pueden pueden sólo utilizarse especies nativas y endémicas endémicas para por ejemplo para recuperar el bosque no se va no se va está prohibido en algunas en algunas áreas protegidas bueno está prohibido recuperar con especies que no sean locales o de la región incluso exóticas exóticas tampoco ok perfecto hay otra pregunta más para el ingeniero Gerles Martínez desde nuestra compañera este Claudia Macías y nos dice cuando se otorga un incentivo forestal por cuánto tiempo se le otorga al beneficiario para Gerles sí gracias Guillermo este bueno va a depender de las modalidades yo creo que también esta información es muy importante porque por ejemplo en el tema de plantaciones así en términos generales incentivamos durante 6 años el año de establecimiento más 5 años de mantenimiento en el caso de bosque natural de protección incentivamos durante 10 años producción por 5 años en cada en cada turno de aprovechamiento o cada plan operativo verdad que se convierte en este caso en un proyecto pro bosque individual por un periodo de 5 años sistemas agroforestales 6 años restauración forestal 10 años o sea cada cada modalidad tiene su periodo verdad y está también amarrado a las acciones por ese mismo periodo en el plan de manejo perfecto muchísimas gracias para Manuel una más también de Alexer Vázquez una vez que terminó la vigencia este cómo es el proceso de autorización de un nuevo programa de manejo bueno eso es depende de la de la de la demanda del del usuario o sea si el usuario sigue está sigue estando interesado en en aprovechar el bosque pues puede puede formar nuevamente un plan de manejo y reunir todos los requisitos técnicos y legales que se solicitan para para ingresar el expediente a CONAP ahí ahí va el inventario forestal donde polígono mapas donde se donde se ubica mapas de las de las áreas de protección de las fuentes de agua cómo cómo va a manejar la extensión de madera o sea así como lo inició en un inicio lo ingresó en un inicio para para el aprovechamiento lo tiene que ingresar otra vez si es si el usuario está interesado perfecto déjame reviso porque creo que había otras preguntas más no entonces yo te invitaría este Manuel si le damos entonces cerramos este espacio de preguntas y respuestas y pasamos a tu siguiente exposición con lineamientos de manejo forestal aplicado en los bosques de conífera y mixtos en áreas protegidas qué te parece adelante te otorgamos la palabra adelante es que me cancelaron yo hablando estaba ya ahora sí adelante perdón bueno no no me escucharon pero en el bueno este tema se escogió en el en el marco de la de la alianza para la conservación de los bosques de pino y encino entonces bueno los lineamientos de manejo forestal aplicados en bosques de coniferas y mixtos en áreas protegidas esto esto está establecido en el manual para la administración forestal en áreas protegidas es un documento muy grande que tiene los tiene los formatos para el ingreso de expediente de planes de manejo al CONAP de los diferentes planes de manejo y aprovechamientos aprovechamientos no comerciales entre esos están los los planes de manejo para bosques de bosques mixtos y bosques de coniferas siguiente entonces para para lograr el manejo sostenible de estos bosques de coniferas y mixtos pues se deben de cumplir con tres principios pues son tres principios fundamentales para lograr la sostenibilidad de manejo forestal uno de ellos es la rentabilidad económica otra la viabilidad social y la responsabilidad ambiental sin sin este último no no puede haber manejo manejo sostenible siguiente ahí van a seguir apareciendo gracias bueno parte de los lineamientos como parte de los lineamientos técnicos se consideran unas hay unas consideraciones para el muestreo forestal y la unidad mínima para para el muestreo de los bosques mixtos es de mil metros mil metros cuadrados y siguiente para los bosques de coniferas serán de 500 metros cuadrados bueno y en el caso de que los bosques sean menor a 5 hectáreas se debe de aplicar un censo siguiente para áreas mayores de 5 hectáreas se va a aplicar un muestreo estadístico y el error no debe ser mayor al 15% sobre la media del volumen a un intervalo de confianza del 95% sitios con pendientes menores así en bueno en sitios con pendientes menores a 30% pueden ser parcelas 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 circulares siguiente bueno este es para el análisis volumétrico de los inventarios forestales entonces únicamente para esto el usuario se tiene que basar únicamente en ecuaciones elaboradas para Guatemala que estén validadas y reconocidas por organismos de investigación forestal como las universidades o por el CONAP entonces para definir los productos a extraer según el tipo de bosque pues están para las especies latifoliadas que se debe dividir en 80% de troza y 20% de leña y para los bosques para las especies coníferas de 80% de troza 10% de trocilla y 10% de leña para la planificación del manejo forestal sostenible pues se reconocen tres niveles de planificación y uno de ellos es la planificación nacional otro es los planes de manejo forestal y los planes operativos anuales y estos tres tipos pues los planes de manejo forestal y los planes operativos anuales son los que van a ingresar los usuarios a CONRAP para aprovechar el bosque de coníferas y mixtos entonces para la para la regulación del bosque de coníferas y mixtos se debe de considerar lo siguiente uno es la integridad ecológica del bosque otro son las clases de desarrollo con los que cuenta el bosque pueden estar en una etapa de regeneración puede ser un bosque joven mediano o tratados para regeneración natural y la corta va a estar en función a la corta permisible la corta permisible está en función de su tratamiento silvicultural para las clases de desarrollo de bosque de bosque maduro y baja productividad maderable se deben de seguir los criterios para los mismos en este cuadro se ve resaltado ahí cada una de las columnas corresponde al así el área tiene esa esas hectáreas o sea hasta cinco hectáreas se podrán aprovechar árboles hasta un 55% dependiente en todos debe ser independientemente en todos debe ser corta selectiva no no se autorizan a la raza bueno para las para el aprovechamiento de de bosques de cinco ubicados en un área en un área forestal de cinco hectáreas pues sólo se puede aprovechar en un tiempo de un año y un un turno para los que están ubicados entre cinco a 15 hectáreas pueden pueden aplicar pueden dividir la el aprovechamiento de uno a dos años y de mayor a 15 a 45 pueden dividirlo de dos hasta tres aprovechamientos es decir que tienen que tienen que realizar planes el usuario tiene que ingresar planes operativos anuales para aprovechar para aprovechar en esos tres en esas tres distintas etapas de aprovechamiento y para mayores de 45 pues pues tienen que hacer una planificación planificación quincenal en el que van a establecer cuándo se va a aprovechar el bosque y el criterio para la regulación de la corta siguiente están dentro de este cuadro que es los criterios de regulación de fórmulas y escenarios de aplicación de la corta anual permisible entonces estas son unas fórmulas para 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 los para los para los bosques con unas con áreas de mayores a 45 hectáreas entonces está tanto hay seis criterios de regulación uno que involucra el área volumen tres criterios de volumen y dos de área entonces estos estos escenarios se aplican cuando los bueno hay si pueden observar en la columna escenarios de aplicación pueden observar las diferentes los diferentes escenarios en los que se puedan aplicar estos estos criterios para la corta anual permisible pero no voy a entrar mucho en detalle porque es el manual es demasiado demasiado grande pero si si tuvieran ahí alguna duda que hayan visto ahí rápidamente pues me lo pueden hacer al final siguiente bueno para la planificación del manejo forestal sostenible la regulación de la corta de bosques de conifras debe considerar los siguientes principios pues el incremento anual con corteza durante el periodo del plan de manejo porque bueno este principio pues establece que no se debe cortar más de lo más de lo que el bosque crece entonces con este criterio este criterio ayuda bastante a que a que el manejo sea sostenible y que las especies pues perturben en el tiempo también la estructura del ecosistema forestal y por último el interés y los antecedentes del cumplimiento del propietario o poseedor de la unidad de manejo es decir el área que ellos que ellos desean aprovechar bueno para la regulación de la corta de bosques de conifras y mixtos también se bueno también se hay otros otros otras consideraciones que la la aplicación del concepto de regulación está supeditado a lo establecido en el plan maestro y o en la declaratoria del área protegida es decir que si hay algún componente dentro de la normatividad del plan maestro que deba considerarse para para mejorar el manejo pues hay que aplicarlo ya que el decreto de la ley pues algunos establecen que deben de darle cumplimiento y seguimiento a los usos permitidos que se encuentran dentro de los planes maestros entonces para los bosques ubicados en áreas con pendientes promedio mayor a 55 estos se definen exclusivamente solo para áreas de protección porque si se aprovecha en esas áreas puede erosionarse el suelo y perder más cobertura forestal bueno y así el recurso mismo bueno también se considera la selección de la tecnología que se va a implementar para el manejo forestal esto involucra esto se debe de considerar dentro del plan de manejo se debe especificar y justificar el tipo de tecnología a utilizar para las operaciones forestales es decir digamos qué tecnología van a utilizar para extraer la madera del bosque puede ser por medio de tractor algunos lo hacen por medio de bueyes y eso lo tienen que especificar dentro del plan del plan de manejo siguiente bueno esto es lo mismo ah bueno y si se utiliza tecnología como tractores pues no no se debe derramar los combustibles aceites y otros contaminantes al área protegida también se debe seleccionar la tecnología que genere menos el impacto con menor impacto ambiental y también realizar el debido mantenimiento a cualquier herramienta o equipo utilizado esto con esto se refiere a que si se utiliza un tractor para para extraer la madera del bosque y si no le dan mantenimiento a este tractor puede que utilicen otros medios pues para no se tal vez para sacar el tractor del área de extracción pero tendrán que utilizar otra tecnología que puede dañar pues la integridad ecológica del bosque siguiente ah bueno los lineamientos de silvicultura pues también establecen criterios para para manejo de residuos forestales y uno de ellos es extraer todos aquellos residuos que hayan que hayan sido que se hayan generado derivado de la del aprovechamiento se tiene que extraer del área de aprovechamiento y apilar fuera del área de recuperación ya que el área de aprovechamiento va a estar destinada al compromiso de recuperación forestal por ello se extraen los residuos también se pueden realizar quemas prescritas a los residuos siempre y cuando esté permitido según el área protegida también se puede fraccionar este material este residuo forestal y dispersarlos dentro del área de aprovechamiento para que se incorpore al suelo y también en las vacarillas en los caminos cerrados de tránsito también se debe considerar la elaboración de barreras muertas en áreas que se hayan identificado como erosionables o con fuertes pendientes siguiente disculpe se puede también se deben considerar en la en la circuncultura el traslape de copas de los de los árboles de los bosques de coniferas y y y mixtos siguiente también tiene también hay lineamientos para los compromisos de recuperación forestal aplicados en bosques de coniferas y mixtos y uno de ellos es que se debe utilizar semillas de la localidad o de la región no utilizar semillas de otro lugar porque esto puede degradar las características genéticas del bosque también se deben hacer con especies nativas y priorizando aquellas que fueron sujetas al aprovechamiento y se debe el compromiso de recuperación se deberá realizar por medio del manejo de la regeneración natural siempre y cuando se evidencie la presencia mínima de 500 brinsales por hectárea o 150 latizales por hectárea de las especies aprovechadas siguiente bueno en el caso de que la regeneración natural no sea factible pues se tendrá que recuperar el área por medio de enriquecimientos a una densidad mínima de 1111 árboles por hectárea entonces siempre debe ser de especies nativas priorizando las especies que se aprovechar hay también criterios para el manejo de la regeneración natural y uno de ellos es por optar al método cuando se observe como mínimo 25 árboles semilleros por hectárea y según las condiciones que lo permitan también donde se implemente la extracción selectiva dejar como mínimo 25 árboles semilleros por hectárea uniformemente distribuidos es decir esto se va a elaborar digamos a través del regente quien elabora el plan de manejo debe de identificar aquellos árboles o sea mínimo 25 árboles semilleros que estén distribuidos uniformemente para que la dispersión de semillas sea lo más efectiva posible para su desarrollo entonces cuando hay claros ocasionados por la corta de árboles se debe propiciar la regeneración natural y preferible preferentemente de las especies esiófitas es decir las especies que crecen en la sombra dentro de los bosques mixtos y poníferas entonces cuando la regeneración natural sea menor a 1111 árboles el compromiso de recuperación será calculado con base a la relación del área basal a intervenir entre el área basal total por el área sujeta a manejo forestal es decir hay que hacer algunos cálculos para para realizar para integrar al área de aprovechamiento más árboles que permitan pues que en el tiempo se logre recuperar lo aprovechado bueno y los compromisos basados en regeneración natural al quinto año debe tener un prendimiento de mayor o igual de 75% bueno algunos criterios generales para para autorizar los aprovechamientos en bosques de coníferas y mixtos pues que toda actividad que sería como es una actividad comercial debe contar con la participación del regente del regente mientras se encuentre vigente las garantías de recuperación forestal es decir que que en el primer año que es de aprovechamiento digamos ya el regente ya está activo y cumpliendo sus funciones de regencia para el manejo del área y debe de seguir estando cinco años después por el establecimiento o sea incluyendo el aprovechamiento el establecimiento el mantenimiento uno dos y tres y debe elaborar informes de avances para que los deben entregar a CONAP para que los técnicos lo verifiquen tanto los informes como en campo el prendimiento y la calidad de las especies que fueron sujetas al compromiso de recuperación algunos criterios generales para la ejecución del aprovechamiento forestal pues se deben de se debe ubicar y marcar el área de corta de acuerdo a los límites a interferir también se deben de marcar aquellos árboles que están sujetos digamos que se planearon para aprovechar los de futura cosecha es decir los que no se van a aprovechar ahora pero en un año después o tantos años después y aquellos árboles semilleros que hayan identificado y los deben de marcar a una altura de 1.30 también se deben de marcar aquellos árboles que estén ubicados en sitios de protección para que no se confunda en el momento de realizar la extracción pues no se extraigan estos individuos bueno y únicamente se permitirá la corta total cuando se presenten casos de saneamiento o salvamento o salvamento técnicamente justificados donde las pendientes sean menores al 30% según lo bueno esto se puede realizar siempre y cuando sea permitido según el plan maestro y con áreas mayores dependientes de 30% a 55% solo se puede realizar el aprovechamiento selectivo no se puede realizar la corta total del por así decirlo del bosque de coníferas que se que contrajo la plaga o se o se derrumbó y también y por último que las vacarías no sobrepasen los mil metros cuadrados y muchas gracias por su atención al contrario gracias a ti este tenemos algunas preguntas tanto de las exposiciones anteriores como de esta última si se escucha bien si ok perfecto solo para checar este con el tema todavía de los incentivos nos hace un comentario bayron alfredo este leal y nos dice por qué no se quitan las restricciones a los incentivos en áreas protegidas no se quita porque no se eliminan las restricciones hasta los incentivos dentro de áreas protegidas bueno tal vez no sé le entiendo creo que le entiendo que que o sea que se restringen los incentivos forestales en áreas protegidas no es que se restringa es que lo que sucede es que el usuario digamos esto es conforme a la demanda digamos el usuario ingresa a su plan de manejo que está vinculado al incentivo forestal entonces el plan el conap únicamente lo que va a evaluar es el plan de manejo forestal conap no 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 va autorizar el incentivo como tal sino el plan de manejo ya ya el incentivo forestal se va a encargar el el de evaluarlo si lo da o no porque se traslada el expediente a una copia del expediente una copia certificada al inap donde va la resolución de aprobación o no aprobación del plan de manejo o sea si hay si hay incentivos es más en la presentación anterior hay planes hay hay la gran hay una gran cantidad de planes de manejo con fines de protección que están vinculados a los programas de incentivos forestales que fueron autorizados Guillermo Guillermo yo solo quisiera aclarar ¿verdad? Guillermo perdón si adelante si solo quisiera digamos argumentar en relación a la pregunta no existen restricciones digamos en este caso para la asignación de incentivos en áreas protegidas lo que sucede es de que en Guatemala hay dos instancias ¿verdad? que administran el recurso y en este caso CONAP es quien tiene la responsabilidad de evaluar y aprobar esos planes de manejo que menciona Manuel entonces a partir de que CONAP digamos determine que no existe digamos impedimento alguno para aprobar un plan de manejo pues nosotros simplemente aplicamos el incentivo forestal ahí ¿verdad? la situación como dice Manuel pues en Guatemala se registra en el tema de áreas protegidas se registra más el tema de proyectos de conservación o de protección ¿verdad? pues es lógico esa es la la función dentro de áreas protegidas sin embargo existen áreas potenciales digamos para la para la producción a través de plantaciones por ejemplo dentro de áreas protegidas pero eso va a estar limitado a la categoría de manejo que tenga esa área protegida ¿verdad? sí hay categorías de planes hay categorías de áreas protegidas como el parque parque nacional reservas biológicas zonas núcleo zonas de veda digamos siempre se va a autorizar el plan de manejo siempre y cuando sea compatible con la categoría de manejo ok muchísimas gracias a ver hay otras preguntas nos decían Yacira Canet nos comentaba a través de Facebook algo así sabemos que la mayoría de estas acciones que se están llevando a cabo se ha observado que la degradación de los bosques es cada vez mayor y muy probablemente tal vez o esto sea porque estas acciones no se están llevando a cabo tal y como se están planteando desde la política pública ¿cómo se podría supervisar el cumplimiento de los lineamientos? digamos hay diferentes factores o amenazas por así decirlo que no que bueno que degradan los bosques los incendios forestales son uno de ellos todos todos son intencionales todos los todos los años o sea ya estamos ahorita ya estamos en la época en la temporada de incendios ya en abril es donde más incidencia de incendios hay y hay donde más áreas afectadas puede bueno donde más áreas afectadas por incendios puede ocurrir también hay amenazas como el cambio de uso de la tierra por actividades de ganadería agricultura a veces las instituciones no se dan no se dan abasto por la cantidad de personal que tienen por ejemplo yo los voy a comentar con con en el CIAP digamos que que corresponde el 32% del territorio nacional hay aproximadamente un guarda de recursos un guarda de recursos está viendo 6.937 hectáreas o sea el solo un guarda de recursos tiene no decir bueno a su cargo la vigilancia de 6.937 hectáreas entonces no se da abasto lo ideal sería que un guarda de recursos pues hagan sus actividades de control y vigilancia en un en una hectárea de 200 perdón en una en una superficie de 250 hectáreas pero no las instituciones no no se dan abasto con el personal es demasiado el área que tienen a su a su responsabilidad para poder para poder verla además de los conflictos conflictos sociales que pueden haber en en distintas áreas protegidas que pueden pues dañar la la integridad de física de la del guarda recursos siendo solo uno claro si esta pregunta es de Alexer Vázquez el director de la reserva de la diosfera del triunfo creo que va ligado un poco dice se ha evaluado la aplicación de estos criterios que establecen este en sus lineamientos es decir se ha visto un efecto positivo de estos o han cambiado algunos en base a la experiencia el manual de la administración forestal si se se ha actualizado la última actualización es el 2012 y actualmente se está actualizando conforme a la a la experiencia de los de los técnicos se han reunido técnicos de diferentes regionales del CONAP para mejorar los criterios de los lineamientos técnicos para el manejo de bosques de coníferas mixtos el manual también establece ciertos criterios que debe seguir el técnico para evaluar el aprovechamiento tanto desde desde donde inicia el aprovechamiento hasta hasta el establecimiento del área de recuperación forestal entonces ellos elaboran informes y evalúan y siempre cuando el usuario no cumpla con lo con lo establecido y y porque también firman contrato de cumplimiento para mitigar mitigar los los digamos mitigar los efectos de la de la extracción entonces si si el usuario no cumple se le denuncia y tiene que cumplir estrictamente con la garantía de recuperación forestal pero bueno no sé si aquí del grupo del del algún comentario adicional que quiera hacer el grupo de zoom o tenemos por ahí Claudia en áreas naturales protegidas para aprovechamientos forestales comerciales además del plan de manejo forestal requiere le requieren al proponente el manifiesto de impacto ambiental el manifiesto vamos a ver si entiendo la la pregunta un estudio de impacto ambiental Manuel ah sí ah sí sí bueno del sí de hecho dentro del de la secuencia del proceso administrativo de la de la gestión forestal el usuario ingresa el plan de manejo a CONAP y debe de bueno debe de llevar el estudio de de impacto ambiental que ocasionen la las actividades de aprovechamiento o sea sí sí conforman o sea sí ya el plan de manejo debe de conformar ya esa parte y de igual manera el 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 ministerio de 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 ambiente y recursos naturales entra a ver eh tales tales actividades que se están proponiendo en el plan y lo lo autorizan a través de una resolución al igual que que CONAP perfecto gracias Manuel hay otra pregunta también de Ricardo Martínez y dice la densidad reforestar de mayor de mil cien árboles por hectárea es para bosques bajo manejo de de incentivos o también para aplicar para la extracción selectiva bueno este esta cantidad esta densidad me escuchan si Manuel así ah bueno esta densidad es conforme al distanciamiento distanciamiento árboles en 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 una hectárea entonces si si se tiene que evaluar el el o sea la la cantidad de árboles conforme al a la a la hectárea que se tiene disponible bueno normalmente no hay digamos los usuarios no no aprovechan digamos en hectáreas en un área de aprovechamiento menor a una hectárea salvo en los casos de de los extracciones de las de los planes de recuperación de extracción por cambio de uso pero eso también lleva su compromiso y su compromiso de recuperación y deben de estar deben de tomar como base esta densidad pero vamos a ver para para bajo manejo de incentivos dijo verdad hay planes de manejo también de 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 manejo de manejo de bosques de producción eh que están vinculados a a los incentivos y igual se se trabajan de la misma manera que los que no están vinculados a incentivos gracias no sé si ya se escucha mejor o si ya ahí ahí está muy bien pues no sé creo que son todas las preguntas que teníamos aquí pendientes al menos que me esté haciendo falta alguna otra este hay otra pregunta que es de Alexer Vázquez y dice si existen restricciones para el aprovechamiento al interior de las áreas naturales protegidas disculpa Alexer Vázquez pregunta existen restricciones para el aprovechamiento al interior de las áreas protegidas naturales sí depende de la de la zonificación del área protegida por ejemplo te voy a dar un ejemplo la sierra la sierra de las minas tiene tiene una zonificación que se llama zona núcleo ahí no se pueden autorizar planes de aprovechamiento porque está normado en la en la ley de en la en la ley y su reglamento así como los parques nacionales tampoco se digamos según el plan siempre se tiene que basar uno en el plan maestro y la y la ley que lo que crea el área protegida porque ahí hay unos hay unos usos permitidos y prohibiciones entonces depende mucho de eso creo que hay otra pregunta más este para Manuel según mencionó el requisito del estudio de impacto ambiental como el como el CONAP evalúa si es necesario o habrá alguna inquietud por por quitar ese requisito o bajarlo de categoría del listado taxonómico del MAN ese requisito bueno en la ley de áreas protegidas está normado que que debe haber un estudio de impacto ambiental entonces sí o sí debe de 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 la de la mano con el plan de manejo bueno no no sé si con eso respondo la pregunta pues no sé a ver si nos comenta algo es de Rudy Bautista este una más de Alexer Vázquez en la experiencia de la de la CONAP este el manejo forestal ha contribuido a la conservación de las áreas protegidas sí de de hecho sí por ejemplo la la reserva de Dios de la Maya que digamos a pesar de de los años que habían pasado sigue teniendo las casi casi 500 perdón casi las ah no pero en en la parte de las concesiones forestales ahí sigue estando casi las 500.000 áreas protegidas que están adscritas a la RBM a la reserva de Dios de la Maya ahí se se utilizan criterios para el manejo para el manejo integral de del recurso de recurso forestal y y siempre cuando se realiza cuando ya los las concesiones terminan de de sus aprovechamientos según su plan operativo anual se evalúa la efectividad que tuvo el plan de el plan de los planes operativos en ese de ese año entonces si hay algún hay alguna observación que de parte de CONAP les que tengan que mejorar las concesiones para el manejo forestal si si se las da o sea les da recomendaciones miren mejoren mejoren los enriquecimientos asegúrense de que sí de que sí se establezcan también también parte de la norma de las normas para la otorgación de concesiones asegura que las que sí o sí las concesiones deben estar certificadas para el manejo sostenible y eso asegura el eso asegura la conservación de de esos recursos en áreas protegidas ok muchas gracias una más de Efraín Herrera quien contrata al regente el dueño o el estado quien contrata regentes es el usuario el dueño del bosque disculpa Guillermo no no se te escucha no sí sí ya ahora sí creo que ya son todas las preguntas ah bueno muy bien solo hay un comentario solo hay un comentario de Iván de Iván Soberanis que dice que el CONAP en conjunto con el coadministrador del área protegida solo brindan una opinión al instrumento del de la evaluación de impacto no entiendo por la pregunta anterior el ente que dictamina la categorización del instrumento ambiental es el ministerio de ambiente es una aclaración no es una aclaración sí un comentario ok comentario de Iván perfecto creo que ya ya pues no sé entonces yo me gustaría darle las gracias a a los dos expositores por su participación y también agradecerle a todas las personas que nos han estado siguiendo ya sea a través de las plataformas de Facebook este de cada una de las organizaciones que este que apoyan este evento y también pues darle las gracias este a pues el servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos quien nos está ha estado financiando este evento los invitamos también para la siguiente sesión dentro de 15 días les haremos llegar la invitación aunque ya se las hemos hecho llegar también la liga vamos a estar haciéndolo tanto por las redes sociales como por correo muchísimas gracias a todas y todos y pues seguimos en contacto nos vemos para la próxima sesión hasta luego y espero que este haya sido de su interés y cualquier comentario saben cualquier pregunta también la pueden dirigir a través de este correo electrónico ¿sabes? Gracias.